Muchos tenemos siempre la misma duda en la cabeza, si SwissK31 o Kar98k, ¿cuál de los dos snipers debemos utilizar? Y sobre todo esta duda se traslada a ¿cuál utilizo si soy un jugador de mando? ¿O cuál utilizo si soy un jugador de teclado y ratón? En este vídeo vamos a analizar los dos con sus dos respectivas clases y definir cuál es el que debéis de utilizar o cuál es el que deberíais de intentar practicar para cada una de las dos plataformas. Como ya veis estamos viendo la primera tabla, la del SwissK31. Quiero agradecer a Matt su ayuda para analizar determinados aspectos a los que no llegaba yo, o sea, no daba concluido yo. Y también agradecer como siempre a True Game Data, que es uno de los mejores canales del mundo de testeo de armas y de análisis de armas. Así que en la descripción tenéis su canal para sacar todas las conclusiones de este vídeo. Respecto al SwissK31K he sacado todos los datos y he sacado incluso algunos datos que a priori parecen poco relevantes. Pero el tema es que el SwissK31K hace 250 de daño a la cabeza, 190 al cuello, 180 al pecho y 104 al estómago, 83 tan solo a las piernas. Aquí se comportan diferentes los dos snipers. La SwissK31K hace un daño diferente en cada una de las partes y el K repite el mismo patrón de daño dos veces. Pero a nivel de datos gana el SwissK31K respecto al daño y en todos los rangos de distancia, ¿vale? Porque se mide el rango del sniper de 0 a 50 a más de 50 y el otro de 0 a 62 a más de 62, pero tiene que ver más bien con ayudas de apuntar y demás que con el tema del daño. El daño siempre es el mismo en todas las distancias. Al tener este daño he sacado la media de balas que tú necesitas pues para abatir a un oponente siempre que debes, una coma 82. Ya sabemos que cuando utilizamos un sniper lo que buscamos es el headshot y abatirlo de una sola vez, pero ninguno de nosotros somos dios como para abatir siempre a nuestros oponentes. También así podemos sacar el daño medio por bala, que sería de 161,40. Si le des en piernas o en cabeza, al final tu daño medio a la larga va a ser 161,40 de daño por bala. Esto que a priori parece poco relevante al compararlo con el Karp va a ser relevante porque vais a notar una diferencia. La cadencia son 42 balas por minuto. Es una cadencia un poquito más baja que la del Karp, pero el SwissK31K tiene la ventaja de que recarga las 5 balas de golpe. Esto genera que cuando tú disparas el Swiss entre bala y bala vayas a perder unos milisegundos más que con el Karp, pero el Karp cuando recargue va a perder bastante más tiempo que tú. Al final, a lo largo de un minuto, el Karp dispara dos balas más que un Swiss. Sin embargo, el Swiss siempre va a mantener un enfrentamiento, digamos, más constante porque su tiempo de recarga es menor. Entonces, el Karp cuando se pone a recargar tiene que perder bastante tiempo. Respeto a la velocidad de bala, pierde el Swiss por muy poco. El tiempo entre bala y bala, pues pierde el Swiss también por esos milisegundos que ya hemos dicho. Y luego el Swiss gana en todo lo que tiene que ver casi con movilidad. Velocidad apuntado, tiene mayor velocidad apuntado, mayor movimiento, mayor movimiento apuntando, un mejor tiempo de recarga y solo perdería a la hora de hacer sprint. Pero antes de sacar todas las conclusiones, vamos a analizar los datos del Karp 98K. El Karp 98K hace un daño medio de 146 y necesita una cantidad de disparos media para batir a alguien de 2,01. Esto es bastante relevante. De hecho, mi compañero Black Raven nota mucho cuando utiliza el Karp. Es decir, muchas veces está dando un hit en el cual sabría perfectamente que ya estaría batido ese oponente con el Swiss 31K, pero cuando utiliza el Karp no lo abate. Fin de cuentas, estas diferencias son menores y la cadencia del Karp, como ya decíamos, son dos balas más. 44 balas por minuto, teniendo mejor velocidad de bala y mejor tiempo entre bala y bala. Respecto a movilidad, pierde en todo. Velocidad apuntado, 397 milisegundos, que es dos milisegundos nada más. Y movimiento y movimiento apuntando y tiempo de recarga ya pierde por bastante más. Lo que pasa es que gana en el sprint, 5,9 metros por segundo. Así que a la hora de analizarlos estadísticamente, estáis viendo ahí los verdes y los rojos donde gana uno y donde gana el otro. Es sencillo, o sea, se ve que el Swiss 31K, por lo que fuere, tiene un poquito más de ventaja respecto al Karp. Sin embargo, yo no puedo sacaros imágenes, porque tampoco quiero utilizar las imágenes grabadas de otra gente, pero tanto Matt lo ha testeado para explicármelo bien, como he visto el vídeo de True Game Data, para llegar a un dato muy relevante y es que los jugadores de mando, así os lo digo, deberíais de utilizar siempre el Karp 98K y los jugadores de PC deberíamos de utilizar siempre el Swiss 31K. Aquí Activision nos ha generado una división debido al sistema de ayuda de apuntado. Os lo voy a definir, y esto es sobre todo para los jugadores de mando, pero supongo que a los de PC os interesará también cómo les funciona la ayuda de apuntado. Cuando tú estás rotando sobre un enemigo, tienes una ayuda de apuntado. En el caso del Karp, esa ayuda de apuntado desde la cadera se hace hasta los 35 metros. Es decir, tú estás apuntando a un tío con el Karp desde la cadera y estás recibiendo ayuda de apuntado hasta los 35 metros, lo cual es bastante. Pero el tema es cuando apuntas. Cuando tú apuntas, la gente dice, no, es que la ayuda de apuntado a los 100 metros no existe. No, está demostrado que hasta los 200 metros, cuando tú estás apuntando, la ayuda de apuntado existe y es bastante notoria, y eso se nota a la vez de practicar uno de los Snippers bastante. Así que todos los jugadores de mando deberíais de utilizar el Karp. A pesar de ser un pelín peor en las estadísticas, un 98% contra un 100% sería la diferencia o algo así, o sea que no se nota mucho. Sin embargo, la ayuda de apuntado sí que os va a determinar dar muchas más balas en vuestros oponentes. Y para que os hagáis una idea ya concluyente de si utilizar Karp o Swiss, la ayuda de apuntado con el Swiss desde la cadera directamente no existe. Y a una distancia apuntando sí que existe. Pero es entre 4 y 5 veces menor a la ayuda de asistencia que tiene el Karp 98K. Esto todo se ha probado con otros Snippers, así que si os interesa dejad en la caja de comentarios que sigamos haciendo los duelos de Snippers para que sepáis qué Snippers podéis utilizar mejor en consola y qué Snippers debéis utilizar en teclado y ratón. También quiero invitaros a que os suscribáis, le deis a like, comentéis en la caja de comentarios eso que os he dicho, si queréis los otros Snippers o qué os parece este análisis de estos Snippers. Y también que compartáis esto. Recordad que estamos en otras redes sociales como TikTok y que siempre emitimos en la plataforma morada como está saliendo ahora a partir de las 9 de la noche. De hecho, hoy tenemos jugando con subs, así que pasaros que va a ser una noche especialmente divertida. Que Snippers van a utilizar los jugadores de teclado y ratón preferentemente. Yo os recomiendo que uséis el Swiss 31K. Ese 2% de diferencia va a ser relevante y es con lo que tú mejor le vas a competir a tu oponente tanto en mando como en PC. Los jugadores de teclado y ratón tenemos la ventaja que podemos apuntar en milésimas de segundo, hacer un 180 grados, cosas que en mando no se puede hacer. Y por eso existe esta ayuda de apuntado y nosotros no vamos a tener ningún tipo de ayuda de apuntado en el teclado y en el ratón. Así que usad preferentemente el Swiss 31K. Y ahora vamos muy rápido con las dos clases antes del gameplay. La clase del Swiss 31K que más me gusta para teclado y ratón es esta, silenciador grú, cañón de reconocimiento de combate, miral asesua de 5 milivatios y empuñadura trasera de serpiente y sinculata. Yo sé que mis compañeros juegan otra setup y en concreto Black que usa mando usa esta setup que sería llevar la empuñadura bruiser en vez de llevar el sinculata. El sinculata te va a dar un poquito más de ADS que no se nota demasiado pero a mí me es relevante a la hora mía de mi forma de jugar. Además que yo no soy un sniper muy pro así que esta clase la utiliza tanto mi compañero Black en mando como otros compañeros que juegan teclado y ratón. Entonces tenéis dos clases para probar del Swiss 31K. Ambas las dos van bien. Respecto a la clase del CAR estamos yendo rápido a las clases porque hemos hablado mucho más de otras cosas y para que el vídeo no quede enorme. Silenciador monolítico, cañón personalizado de 70,1 cm, láser táctico, mira de precisión o los que desees utilizar la mira de precisión de zoom variable también podéis pero que sepáis que vais a ser siempre un poquito más lento, más precisos pero más lentos y luego el pene de precisión stable. Ahora ya os dejo con el final del gameplay de fondo deciros que en PC os recomiendo mucho que uséis el Swiss y en mando os recomiendo muchísimo que testéis el CAR. Veo muchos jugadores de mando que están empecinados en jugar el Swiss porque el Swiss es un poquito mejor pero a la larga el rendimiento vuestro con el CAR va a ser superior. Espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que se haya resuelto algunas dudas muy importantes. Vuelvo a insistir que emitimos todos los días en la plataforma morada a las 9 y ahora os dejo con el gameplay. Gracias. Vuelvo a insistir. Olvamos a insistir. Vuelvo a insistir. Olvamos a insistir. No CellAre sous lecturer por donde el motor el coche vale se fue a tres el m2 está bien bro me dirijo hacia ahí tenemos que hay uno que se fue con el coche pero me dispara otro tío o sea que estáis jugando en conjunto necesito reconocimiento en mi posición UAV entrando en la zona UAV enemigo encima el gas se acerca llegada a la nueva zona segura mira como campea la rata huella o sea otro pavo campeado abajo esto que es puto camperlandia o que solicito reconocimiento UAV entrando en la zona tiene ghost vale ahí lo está eh que pasó en la primera bala buh quedan cuatro tío que va ahí cheto eh quedamos cuatro hace un rato David han tirado a ver alguien por aquí que está avanzando que está avanzando Menos de 5 seguíais en pie, intentémoslo de nuevo y ganemos